que tiene que ver con Daimler y BYD. Según un report que se filtró el último día del día A, parece ser que Mercedes-Benz va a empezar a utilizar y está utilizando en la plataforma del nuevo Mercedes-Benz CLA, una plataforma de 800 voltios, la tecnología de las baterías Blade de BYD con litio ferrofosfato. Sí amigos, parece ser que Mercedes-Benz va a poder empezar a utilizar ese tipo de baterías. Según ha publicado el medio chino CVEA Report, Mercedes-Benz empezaría a hacer la producción de vehículos con baterías de BYD en el año 2025, citando a fuentes oficiales de la propia compañía. También, después del lanzamiento durante el IAA, durante el IAA del concepto del Mercedes-Benz CLA, en Múnich, Mercedes-Benz solo dijo que este coche tendría más de 750 kilómetros de UDP de autonomía y que utilizaría la plataforma 800V MMA, que es como la denomina Mercedes-Benz. Esto sería un paso muy importante porque demostraría, por lo que os voy a contar mañana en un vídeo, y es que al final los fabricantes chinos todos van a ir abocados a utilizar la tecnología de vehículos de los chinos. Todos los fabricantes europeos van abocados a utilizar la tecnología de los fabricantes chinos y, en concreto, también Mercedes-Benz, que quiere empezar a utilizar, igual que Toyota, que Kia, que marcas como Lincoln, como marcas como Tesla, que ya montan baterías Blade de BYD, esta tecnología de vehículos eléctricos. Así que, amigos, ¿qué os parece el salto que está pegando la industria y cómo, cada vez más, se pone a utilizar la tecnología de vehículos eléctricos de los fabricantes chinos? Os leo.